Bueno, aquí os voy a enseñar ahora cómo son las cartas estas de Wildstone de Resident Evil 2, ya un poco antiguitas, pero para que más o menos las veáis, o cuales tengo básicamente. Está por un lado la carta especial, la SP1 de Jim Lee. Supuestamente se decía que estaba, o sea, había una firmada por él, pero claro, difícil de encontrar. Las dos promocionales, la de Estados Unidos y la de Japón. Estas eran tres raras de conseguir, porque básicamente, no sé si se verá, pero son holográficas. De estas que si las mueves de cierta posición se ve una cosa o sale otra, pues eso. Luego, aquí tenemos las de personajes, se podría decir, porque son básicamente, solamente tenían esos seis, y luego tres de personajes especial y poco más. O sea, para indicarte que las que llevaban este símbolo eran las cartas de referentes a Lyon, y las de este eran referentes a Claire, y ya está. Pero también, supuestamente, un poco difícil de conseguir. Luego, aquí ya empiezan lo que son las cartas con escenas del juego. La verdad es que la calidad para ser así antiguas está muy chula. O sea, no se puede apreciar en su totalidad, ahora bien por la cámara, pero si lo digo, en su momento la se les he comprado en gran cantidad. Y nada, básicamente recorren todo el juego. Bueno, y estas ya son las cartas que tengo repetidas, que remedio como cualquier colección, siempre te toca. Y bueno, y ya está. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.